Dasha, ¿necesitas un corte de pelo urgente? ¿Yo? ¡Eva! ¡Estoy estupenda! ¡Sí, sí, estupenda! ¡A cortarte el pelo! ¡Hola, chicos! ¡Yo soy Dasha! ¡Y esto es... ¡Adiós! Hoy toca cortarle el pelo a Dasha Y a la pobre, no es que le entusione mucho el plan ¿Para cortarte el pelo? ¿Para cortarte el pelo? ¡Uy, uy, uy! ¡Esto huele a cortarse el pelo! ¿Para cortarte el pelo? ¿Eh? ¿Sí? Me da la sensación que Dasha ya sabe lo que le espera Mirad, guarda la distancia porque no se fía y... ¡Se esconde! Si no me ve, ¿no me corta el pelo? ¡Mira, Dasha! Bueno, se hace la despistada un poco Pero es una perrita súper buena y se porta genial en todo ¿Cómo cortarte el pelito? ¡Madre mía! Cuánto pelito tiene la Dasha Dasha esta vez tenía mucho, mucho pelo Nos tocará estar un buen rato Menos mal que se porta súper bien La muevo como quiero y ella tan pancha Si es que es la mejor Oye, oye ¿Dónde vas tú? Oye Que no hemos terminado Oye, que no... ¡Ven aquí! Que no hemos terminado Eh, que no hemos terminado Vente Bueno, es muy buena Bueno, es muy buena, sí Pero un poquito traviesa también Muy bien Muy bien ¿Eres una perrita muy buena? ¿Eres una perrita muy buena? ¿Sí? ¿Sí? Venga, vamos Oye ¡Ven aquí! Pues estoy diciendo que eres una perrita súper buena ¡Venga! ¡Venga, Nadie! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Vamos un buen rato cortando y cortando ¡Vaya! Parece que una perrita se ha quedado dormida Y ya terminando de dejar a Dasha súper guapa Nos encontramos con... ¡Esto! ¡Oh, Dios mío! Mira Dasha Podría ser un hermanito tuyo Déjate de bromitar con el hermanito Y así de guapa ha quedado Dasha La fórmula paciencia y cariño siempre funcionan con las mascotas ¿Qué te pasa a las patitas? Mira esta patita como se tocó Y mira esa Bueno, casi siempre ¡Qué graciosillo! ¡Tómanos en tus patas!